La actualidad es noticia Y las noticias están En canal JJRD32 Buenos días, buenas tardes, buenas noches Según el horario que me están escuchando Ahora parte la fecha 4 Del campeonato Asociación Histórica de Fútbol de Renca No, si no Partimos con la cuarta Fecha Serie de Enord A jugarse 8 del 4 de 2008 Irma Juventud, cancha Bregil Turno Inter Lourdes con tricolor Cancha Juventud Turno de estudiantes Gardán vs. McKenna Turno O'Higgins Como sigue la fecha Matucana vs. Sportboy Cancha de Niente Merino Hace turno Juventud América Altamirano Con Renca Sporting Cancha Palmera Turno hace Milán Bonilla Geramio Palmera 1 Turno y Gianni Jr. Todos los partidos Empieza a jugarse 14-30 Sigue la serie de ascenso Con Balmacela De su estudiante Cancha Cuentú Renca Turno Zapatita Zapata JJ Pérez vs. O'Higgins Cancha Los Pilos 9-30 Hace turno José Garbán Cuentú América vs. San Joaquín Cancha Teniente Merino A las 9-30 Turno Panilla Acelán Acelán Versus Villa Salvador Cancha Palmera 2 Turno Infante Todos los partidos A jugarse 9-30 Este es el partido de O'Higgins Que se cura el día viernes Viernes 6-4-2008 Se juega San Joaquín O'Higgins Cancha Perfil 29-30 Con tercero Infantil Nos vamos Super 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 Sanio Grupo A A A A A Tricolor Versus Sportboy Cancha Los Pilos 17-15 Turno Raúl Cortés Estudiante De la punta Versus Valdivia Cancha Teniente Milito A las 16 Turno Cruz Verde Unión Cultural Versus Buenos Amigos Palmeras 3 A las 17-15 Turno Llanes Junio Partido Amistoso Ojo con esto Partido Amistoso Población Lourdes Versus 12 De Cancha Juega Turren Renca A las 17-15 Turno Juventud Juventud Renca Juventud Renca Versus Población Bulnes Cancha Juventud Renca 18-30 Turno Población Lourdes Perejil A Versus Villa Salvador Cancha Perejil A las 17-15 Turno Internacional Internacional Versus Balmaceda Cancha Perejil 18-30 Turno 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 Perejil Y nos fuimos Y nos fuimos No fuimos No fuimos No fuimos No fuimos Grupo P Super Señor Guamachuco Versus Bonilla Palmera 1 Y 7-15 Turno Juventud América Juventud América Versus Defensor Renca Palmera 2 A las 17-15 Turno Bonilla Cruz Verde Versus Cultural La Paz Cancha Teniente Merino El partido Comienza A las 17-15 Turno Estudiante Perejil P Perjil Milan Estadio Municipal De Renca 17-15 Turno Renca Sporting Defensor Yanes Versus Altamiano Suspendido José Gardán Versus J Taférez Suspendido Libre Raúl Coté Esto fue Super 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 Seniors Ahora nos vamos con la serie Seniors Seniors 35 para arriba Grupo A Unión Cultural Versus Villales Junior Palmeras 4 A las 4 Turno O'Hinni Buenos amigos Versus O'Hinni Palmeras 3 A las 4 Turno Cultural Trico López Sportboy Cancha a los tilos a las 4 Raúl Cortés hace turno Juventurrenta A versus Población Bulnes Cancha Juventurrenta a las 19.45 hace turno Población Lourdes hace turno Población Lourdes Población Lourdes versus 12 de octubre Cancha Juventurrenta a las 4 hace turno Juventurrenta Perejil Maquena Cancha Perejil 4 de la tarde turno Internacional Internacional versus Palmatera Cancha Perejil 19.45 turno Perejil queda libre Validia Población Lourdes Nos fuimos con el Grupo B Señor Señor Mayores de 35 Guamachuco Bonilla a las 4 Palmeras 1 Turno Juventud América Irma versus Defensor Renca Palmeras 2 A las 18.30 hace turno Bonilla San Joaquín versus Cultural La Paz Teniente Menino a las 18.30 turno Estudiante de la Junta Matucana versus Geranios Palmeras 2 4 de la tarde hace turno Defensor Renca Renca Sporting versus Asemlani Estadio Municipal 4 de la tarde hace turno Perejil B José Gardan versus Juventurrenta Suspendido Defensor Illanes Altañano Suspendido Aniversario Defensor Illanes Libro de Raúl Copés I I I I Gracias por ver el video.